Un día la encontré Hay una fiesta aquí, tal vez pueda pasar Pendiente del reloj, por verla venir Me dediqué a esperar De pronto entró la luz, ella llegó por fin Su imagen me hizo soñar Soñar es maravilloso Soñar, el sol ha comenzado a brillar Soñar, simplemente mágico Soñar, contigo en esta noche especial Tú y yo soñando un poquito más Tú y yo soñando sin fin verás Tú y yo soñando un poquito más y más Tú y yo soñando sin fin amor total La luna está a mis pies Y mi sonrisa lo ves Nada me puede parar El mundo gira al revés Yo siento el ritmo latir Quiero bailar y bailar Hago tu cuerpo junto a mí Yo voy a rendirme frente a ti Ven y muéstrame que te gusta así Tú y yo de fiesta siempre Todo es felicidad Jamás me detendrán Atrás que del ayer Porque contigo vuelvo a soñar Es maravilloso Soñar, el sol ha comenzado a brillar Soñar, simplemente mágico Soñar, contigo en esta noche especial Tú y yo soñando un poquito más Tú y yo soñando sin fin verás Tú y yo soñando un poquito más y más Tú y yo soñando sin fin amor total Llegame a volar Lleguemos al sol Lleguemos al sol En las alas de la luz Lleguemos al sol Lleguemos al sol Soñar, es maravilloso Soñar, el sol ha comenzado a brillar Soñar, simplemente mágico Soñar, contigo en esta noche especial Tú y yo soñando un poquito más Tú y yo soñando sin fin verás Tú y yo soñando un poquito más y más Tú y yo soñando sin fin amor total ¡Nas! Lleguemos al sol Gracias.